Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Diversity 2 Bueno, lo que pasa es que tengo un problema y es que en el gameplay no he grabado mi voz Se me ha olvidado activar el micrófono mientras estaba grabando en sí el Diversity Bueno, en este caso, en lo que digo en el vídeo, es que en los anteriores capítulos habíamos jugado al Tropper y al Laberinto Y en este tocaría el Survival En este caso nos meteríamos por el túnel este marrón y nos despegaría pues a la sala de survival, o sea al modo de fuego Y justamente aparecemos con una especie de isla donde hay bastantes mobs y hay una especie de... cosa de... no, de bedrock Con un botón para volver al hub En este caso pues estoy explorando, tirándome por ahí Y quiero entrar con una especie de casa, lo que hay ahí Porque me entra algo de curiosidad Luego encontramos como una especie de árboles que... un árbol con algunas plantas y cultivos Y de repente pues encuentro un Dropper Y pues ahí en el Dropper hay como unos libros Luego pues en los libros, por lo que podemos leer Es que dice, bienvenido al modo de minijuego de Survival En este lugar podrás destruir y craftear cualquier tipo de bloque en el minijuego En el caso, no podrás tampear, que no sé lo que es, con el Correction Hopper Que está localizado en la casa Y que está como... ah, creo que no puedes romper o algo así, no sé Pero que está cubierto con bedrock por seguridad o algo así Luego en la siguiente página nos dice que en minijuego tenemos que pasarnos lo que está en modo survival Esto quiere decir que los mobs hostiles pueden aparecer naturalmente Los creepers pueden destruir bloques y podemos perder todos los ítems si morimos Y que nuestra hambre podrá disminuir lentamente Luego en la siguiente página nos dice que tenemos que conseguir o craftear cada uno de estos ítems Un yunque, un salmón cocinado, una tarta de calabaza, una manzana dorada, un cristal tintado de negro y un ojo fermentado de araña Un comparador y una carga ignia En la siguiente página nos dice que tenemos que... que cuando consigamos todos los ítems Tendremos que ponerlo en la tolva que está justamente abajo del dropper Y dice que nos dará pues la lana marrón Y que tenemos que tener cuidado ya que pues si metemos un ítem que no está en la lista Pues que se va a eliminar O sea que si lo metemos en la tolva pues se va a eliminar básicamente Y ya como último en la última página Dice que si queremos abandonar el minijuego Simplemente tendremos que ir a la estructura esa de bedrock Y darle al botón donde pone el botón Que está en la isla donde empezamos el minijuego Como advertencia si nos vamos antes de tiempo Pues que todo nuestro inventario se eliminará Luego pues me he dedicado a conseguir algo de madera Básicamente lo esencial para un modo survival Y pues bueno pues dejaré una cámara rápida para que veáis lo que estoy haciendo Y dejaré algo de música para que no se aburréis ¡Gracias! 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 supongo que habrá que tirarlo aquí, mira ahí está, talta de calabaza conseguida supongo vale, pues ya tenemos ya uno, vale nos falta salmón cocinado, ah mira aquí están los calamares para el cristal tintado de negro, vale vamos a por arena, creo que hay un montón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno conseguí un 9 vale, amarré otra, otro horno, o me podrá hacer el mismo, pero bueno, da igual vale, vamos a por más madera, ahí estamos vale, perfecto, vale, metemos la madera y ponemos el cristal vale, que más este, tengo más comida por aquí, perfecto, voy a hacerme un cofre o algo para guardar items, que tengo por aquí, y así no los pierdo para siempre vale, vamos aquí ahí estamos, me va a hacer un pequeño cofre vale, ahí estamos va a hacer mejor un doble cofre, vale, ahí está, y lo ponemos por aquí, por ejemplo ahí estamos, voy a poner algunas cosas que tengo por aquí vale, y ya nos falta una de cristal para el cristal tintado de negro creo que era con 8 de cristal, eh, no 8 de tinta a ver, vale, voy a grafitear la tinta what como se grafitea la tinta negra que raro o es así ah, amigo, vale vale, pues vamos a a poner una de cristal de tinta negro pues ponemos un cristal negro aquí ahí estamos y a ver si nos lo acepta perfecto bueno, ya que esto voy a hacer el puente esto con el cristal y no tengo más ítems bueno, no pasa nada iré consiguiendo bloques y pondré ahí de hecho lo voy a hacer bueno, mira, aquí tenemos vacas me acabo de dar cuenta vale, vale vale ahí estamos hostia, pero cuánto cuánto carne me ha dado, no, esa vaca vale, ya estoy ya por aquí vale, vamos a ver que se haga de noche ya porque quiero dormir vale, voy a comer un poco de comida que tengo por aquí vale, aquí hay esto aquí tenemos el pollo, ¿no? bueno, lo voy a dejar aquí por si muero o algo y así tengo algo de comida también dejaré estas chibletas vale ¿puedo dormir ya? sí vale, pues iremos directamente a la cueva y intentaremos no morir pero aquí hay hierro vale, pues vamos a a por hierro vale, ahí estamos vale hay un montón de hierro vale, vale vale vale, pues ahora de minar eh, mira ahí hay una habitación o algo vale, pues iremos arriba vale y aquí hay carbón vale habría que ir arriba a esa habitación que estaba ahí porque al igual tiene algo interesante mira, está aquí hola, qué guapo ¿y qué es esto? exactamente hostia, hay un montón de mobs vale intentaré que venga el creeper así lo mato desde aquí cae como en las mesas vale ahí está vale intentaré no agarrar hornos eh, mira acá hay yunkers, tío perfecto advanced lightning este ¿qué es esto, tío? espera que vayamos más rápido aspecto ingenio eh, solamente no nada es en el más 10% de velocidad o sea que lo vamos más rápido what ¿qué es esto, tío? vale ¿qué es esto? es que una prisión vale, mira vale, perfecto mira, tenemos ya hilo ojo fermentado bueno, el ojo ya de araña vale, esto es para iluminar ¿no? algo así hay que tener cuidado vale, vale, vale vale, no sé nada de araña perfecto vale habrá que ir bajando, supongo y poniendo luces va, pero hay un montón de plantas, tú mira cuántos mobs hay ¿y cómo se baja por aquí? ah, mira por aquí vale, abajo hay lava eh, seis ok eh, librería eh, ok está como destruida ahí vamos ya que hay hielo vale, ahí tenemos yunques por lo que he visto vale y aquí no hay nada más ¿no? bueno, aquí hay hierro vale, pues me haré una armadura de de hierro oh, comparador vale lo que pasa es que ahí había un mecanismo había un mecanismo ahí es raro igual aquí no aquí aquí ahí había un mecanismo ¿ves? mira ¿de dónde va esto? esto va sigue por aquí sigue por aquí sigue por aquí vale, esto son las luces supongo, ¿no? vale, supongo que son las las luces, digo y se han apagado por mi culpa bueno no pasa nada vale, intentaré conseguir un montón de hierro para hacerme la armadura vale, ya estoy por aquí estaba cocinando el labiado y me he hecho una armadura de hierro vale, uno un peto y unas gravas me quería hacer un pico y algunas herramientas pero me he dado cuenta que no tenía madera así que sigamos simplemente quería eh mira que hay madera quería protegerme un poco vale, iremos abajo ya por aquí hemos ido ya pero por aquí no hemos ido a ver ahí está vale, aquí hay un creeper no vete vale perfecto vale, pero aquí no hay nada aquí hay reston supongo que es para el el comparador o algo así y por lo que vean en cada planta hay como diferentes cosas y ahí está el vacío creo, no sé qué hay y aquí hay lab vale vale, vale que hay que tener cuidado hay un montón de mobs vale acá hay esmeralda no sé si sirve para algo la esmeralda creo que no ok ahí estamos hay el lápiz el lápiz de la azule digo y yo iré a la última planta vale, vamos por aquí lo que pasa es que creo que hay lava así que hay que tener cuidado vale pero aquí hay una vagoneta una vagoneta con TNT hay que tener cuidado ahí a ver tengo un arco no sé si lo puedo activar o algo así ni idea vale que pone aquí research facility ¿qué es esto? rabino overlook ¿qué es esto tío? what no entiendo nada de lo que hay aquí es como una especie de túnel súper grande y lava y un bloque de carbón lo voy a pillar ah mira que hay voy a encender las luces y así no aparecen mobs ah vale pero se apagan vale, vale vale supongo que por ahí no hay nada de más lava vale esto es como una sala sin sentido creo que no hay nada creo ahí no hay ninguna sala ¿no? a ver voy a mirar bien no creo que sigue ah sí, sí, que sigue mira, mira, mira mate al creeper este perfecto vale acá hay una especie de escalera hay más creeper hay más esqueletos tío tú, esta zona es gigantesca a ver iré por aquí a ver qué hay si no entiendes what más bloques de carbón no sé no sé si me sirve de algo el carbón ahora mismo digo pero bueno es como tío tú eres súper gigantes tío ¿qué hay ahí? un bloque de oro y un carbón otra vez y ahí el agua bueno el oro lo necesito digo bueno pero no tengo hierro tío o sea no tengo pico tío ah qué rabia no creo en nada de madera tío pues ahora hay que volver e intentar explorar todo así súper rápido porque esto es literalmente gigantesco tío o sea hay escaleras por todos lados y también hay que descubrir la planta de arriba de la presión esa ah tío no puedo subir a ver tío que no puedo a ver vale vale pero aquí qué hay tío es que no hay nada pero sí gigantesco vale aquí hay más oro vale me teoría es que hay un montón de túneles como túneles como este si hay que encontrar nueve de oro vale vale aquí hay más escaleras tío pero aquí había ido ya vale aquí hay un aldeano zombie me deja subir tío vale 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 para subir es complicado voy a picar o sea vale vale por aquí hay más salas tío si hay más voy a conseguir algo de hilo vale hay más oro vale mi teoría es que hay nueve de oro en estos túneles y hay que conseguir así que es como una pequeña misión digamos vale pues iremos por aquí bueno he encontrado bueno sigue la sala esta blanca donde hemos venido habíamos ido por esta sala donde está el zombie y he encontrado como están la entrada que dicen entrar y obviamente pues vamos a entrar ok el lava y demás vale what no puede ser esto es para entrar al nether tío o sea estos son what chaval vale puede ser como netherrack dejaré el bit ya por aquí porque se me está haciendo super largo y esto va a llevar dos episodios este survival digo pensaba que iba a ser cortito pero no nada que ver y a kane tnt bueno me despediré aquí mismo espero que os haya gustado este vídeo si queréis más pues comentad en los comentarios y si agradece un buen like así que espero que os haya gustado así que adiós pues si no 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 no